En los últimos años, la regulación privada se ha convertido en el centro de todas las miradas cuando Estados y organizaciones internacionales ya no poseen los medios necesarios para hacer frente en solitario a los nuevos retos a los cuales se enfrenta la sociedad global. El Estado entra así en una constante en la que deja de ser con todo acierto el protagonista absoluto de la escena jurídica, aunque ello no implique una pérdida de relevancia en la actividad que estos actores privados llevan a cabo, convirtiéndose en copartícipes de la actividad regulatoria privada junto a otros actores nacionales y supranacionales. Es de estos actores de los que debemos ocuparnos ahora sí como del avance de los diversos sistemas de gobernabilidad que se propugnan en la arena global, lo cual apunta a un intento por la democratización de la actividad administrativa privada y la geología de problemas que se estratifican desde lo nacional hasta lo global, como son el problema del cambio climático, la búsqueda de las mejores prácticas de producción alimentaria e industrial, la estabilidad de los mercados financieros, la armonización de los requisitos técnicos para productos farmacéuticos de uso humano, así como el control extremo de las fronteras y la lucha contra el terrorismo. Todos estos retos globales se han convertido en la labor decisiva para los principales gobiernos de todo el mundo y, al mismo tiempo, para las organizaciones internacionales y actores sociales de nuevo orden que regulan, controlan, influyen y cooperan a diversos niveles para la persecución de un objetivo que es común al interés general. Pero, ¿cuál es el papel del derecho administrativo contemporáneo ante el alumbramiento de nuevas categorías e instituciones privadas? El objetivo de esta intervención es prácticamente la de analizar la singularidad del nuevo paradigma, ya que de esta suerte y este incierto ambiente paranormativo, la transparencia y la buena gobernanza global se vuelven los pilares sobre los que descansa la legitimidad democrática de las organizaciones privadas de las que nosotros hablamos. No obstante, la singularidad del paradigma regulatorio global se encuentra en la naturaleza jurídica de los sujetos privados de alcance supranacional, en su comportamiento como reguladores privados y en las particularidades del rulemaking process o proceso decisorio. Estos son, a nuestro modo de verlo, los factores que determinan la singularidad de su estudio. El acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones como corolarios de los principios de transparencia y de buen gobierno son la unidad de medida con la que podríamos calcular la eficacia y la eficiencia de la actividad administrativa privada. Además, podría decirse que la transparencia y la publicidad y el buen gobierno como principios de derecho público constituyen un valor adicional y de garantía en particular para el procedimiento privado. Problema mayor se presenta no sólo en la consideración que deba darse estos sistemas regulatorios, sino más bien a la individualización de las funciones que llevan a cabo desde el plano transnacional por medio de la estrategia del procedimiento. El valor de la transparencia y de la buena gobernanza en estos casos presentan diversas dimensiones que, a mi modo de verlo, han de ser analizadas con la lupa del derecho público a vida cuenta de que la insurgencia de estas nuevas formas de administración, más allá de las fronteras nacionales, han ampliado la categoría de exploración de la ciencia administrativa hacia nuevos terrenos. Transparencia Internacional, Global Gap, Consul de Good Forum, Aiken y el Consejo de Administración Forestal son algunos de los ejemplos de organizaciones privadas que han dado importancia a la transparencia y a la integridad como aspectos fundamentales como la efectividad, la legitimidad de respuesta de la comunidad internacional ante los nuevos propósitos globales. En cualquier caso, el catálogo de organizaciones privadas globales y el reenvío al principio de la transparencia y la buena gobernanza no es exhaustivo, aunque es suficiente como para garantizar otros sistemas de modelos y administración enfocados a impulsar la buena gobernanza privada, fundamento por el cual dar una mayor fiscalización y eficiencia a la promoción de la actividad regulatoria privada. Pero, sobre todo, para poner en cuestión la legitimidad democrática de estas estructuras y modelos de gobierno. Llegándose a este punto, podríamos preguntarnos qué instrumentos se presentan como válidos en este análisis o cómo será posible determinar la calidad y la cantidad de la transparencia de las organizaciones en el orden global. ¿Qué papel juegan, por tanto, los gobiernos, las organizaciones internacionales y los demás actores estatales en la búsqueda compartida de soluciones ante mandate no fronteronas frentes globales? ¡Gracias!